Dalla Igleuste, te digo mi agrada, Dalla Igleuste, que uses, Dalla Igleuste, aquel velo, Dalla Igleuste, porque es una honra para mí, Dalla Igleuste, que tú cubras tu cabello, Dalla Igleuste, y muy pocos son los que lo hacen, Dalla Igleuste, porque no conocen reverencia a su Dios, Dalla Igleuste, pero aquellos que yo he entregado, Dalla Igleuste, conocen mi presencia verdaderamente, Dalla Igleuste, Dalla Igleuste, y muestro, Dalla Igleuste, este secreto, Dalla Igleuste, Dalla Igleuste, para ti, Dalla Igleuste, Dalla Igleuste, Dalla Igleuste, porque aquello es mío, Dalla Igleuste, Dalla Igleuste, aunque el hombre diga que no, Dalla Igleuste, que no es necesario, Dalla Igleuste, pero yo soy un Dios santo, Dalla Igleuste, que merece respeto y honra, Dalla Igleuste, y aquello han hecho mis hijas, Dalla Igleuste, Aprende a honrarme, Dalla Igleuste, y a darme respeto, Dalla Igleuste, Aosta arriba, Libasaya Igleuste, anda Libasaya Igleuste, Cubriendo tu cabello, Dalla Igleuste, Aosta arriba, Libasaya Igleuste, Libasoa Igleuste, porque hermoso es aquello ante mi presencia, Dalla Igleuste, y mi espíritu santo, fluye, Dalla Igleuste, con mayor poder, Dalla Igleuste, Aosta arriba, Libasaya Igleuste, Aosta arriba, Libasaya Igleuste, o no es así, varón, Ezequiel, Dalla Igleuste, Ciertamente que es, Señor, todo lo que nos lleva a la reverencia y a la santidad, viene de ti, Señor. No te he mostrado mi poder a través de mis siervas, Dalla Igleuste, Sí, Señor. Aosta arriba, Libasaya, esa reverencia quiero, Dalla Igleuste, Dalla Igleuste, Dalla Igleuste, Dalla Igleuste, Aosta arriba, Libasaya Igleuste, Aunque a algunos, Dalla Igleuste, se les hace difícil creer, Dalla Igleuste, Dalla Igleuste, Dalla Igleuste, Así es, Señor. Aosta arriba, Libasaya, Así es, Señor. Cada quien me honrará, Dalla Igleuste, Aosta arriba, Libasaya Igleuste, Según tenga en su corazón honrarme, Dalla Igleuste, Así es, Señor. Y darme respeto, Dalla Igleuste, Así es, Señor. A mi presencia, Dalla Igleuste, Sí, Padre. Me amas, Dalla Igleuste, Sí, Señor, te amamos, Padre. Dejo mi amor con vosotros, Dalla Igleuste. Gracias, Señor. Les entrego mi amor, Dalla Igleuste. Recibimos todo tu amor, Señor. Amor de lo alto, Dalla Igleuste. Aleluya, Señor. Daré amor que sobreabunde, Dalla Igleuste. Recibimos todo tu amor, Señor. En mis hijos, Dalla Igleuste. Sí, Señor. Me servirán con mayor amor, Dalla Igleuste. Sí, Señor. Por las almas, Dalla Igleuste. Sí, Señor. Aquel regalo quiero darte hoy, Dalla Igleuste. A los almas, sí. Sentirás amor cual nunca antes, Dalla Igleuste. Sí, eso es lo que queremos, Señor. Por tus hermanos, Dalla Igleuste. Sí, Padre. Porque hoy ha fluido mi amor, Dalla Igleuste. Sí, Señor. Que hoy te entrego más, Dalla Igleuste. Sí, Señor. Para que more en tu corazón aquel amor, Dalla Igleuste. Sí, Señor. Amén. Para saciar a otros, Dalla Igleuste. Sí, Padre. Y dar de mi amor, Dalla Igleuste. Sí, Señor. Hasta aquí, pequeños míos, Dalla Igleuste. Amamos, Señor. Te amamos, Padre. Profecía de lo alto, Dalla Igleuste. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor.